¡Chicas, ese grito! ¡Porque ya llegó! ¡La auténtica reina de la humildad! ¡Ella es! ¡Rotarita de Pampata! ¡Y los sensacionales de la Jalana! ¡Con la garantía de producciones musicales! ¡Los cristianos de mi pueblo! ¡Y el ejército aquí es Chuchón! Camiendo el puente mire, cinco vueltas yo daré Camiendo el puente mire, cinco vueltas yo daré Luego me alejaré, para no volver jamás Luego me alejaré, para no volver jamás ¡Sigue, sigue! Estando lejos de ti, yo siempre olvidaré Estando lejos de ti, yo siempre olvidaré Aunque tengas que llorar, yo sé que te olvidaré Aunque tengas que sufrir, yo sé que te olvidaré ¡Ay, amor mío! Yo sé que algún día tendré que olvidarte Porque te va a gastar ¡Eso! Y nos vamos a Andahuayla, Abancay, Chalhuanca, Chincheros, Uripa, Guajana y Ocobamba ¡Con cariño, mamá! ¡Eso! ¡Dale! ¡Otra vez! Estando lejos de ti, yo siempre olvidaré Estando lejos de ti, yo siempre olvidaré Aunque tengas que llorar Aunque tengas que llorar, yo sé que te olvidaré Aunque tengas que sufrir, yo sé que te olvidaré Al otro lado quedó, tantas penas y dolor Al otro lado quedó, tantas penas y dolor Pero sin que te olvidaré, estando lejos de ti Te juro, yo olvidaré, estando lejos de ti ¡Ey! 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 ¡Eso! Baila, 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 Francisco Chilingano y la señora Felicita Surgelay por Ayacucho ¡Vámonos a lindas, ese guapito! ¡Eso, eso, eso, nada más! ¡Eso, eso, nada más! Por ese yo lo miserable que no vale nada La imprende, solo es inesperable Para mis amigos, ya furima, ya escucho Se goza, se baila, así, así ¡Vivo y unista! ¡Te llaman! ¡Guantala! ¡Salud! ¡Alejadro! ¡Viste! ¡Vos y canta de mi pueblo! ¡Siempre adelante!